Hola amigos, bienvenidos al canal de recetas de mi mamá. Hoy se extrañan porque me ven con suéter. Y sí, hoy ando con suéter. Yo no soy mucho para los suéteres, pero hoy sí, sí ando con mi suétercito. Porque hay un poco de frío. Porque acá hay frío. Si se dan cuenta, no estoy en mi casita. Pueden ver que aquí es terraza. Y hay alfombra. Está sucia porque está la casa sin usar. Hoy voy a limpiar. Allá pueden ver que hay cama recogida. Está cubierta. Acá hay equipo de sonido. Mesita de noche. Por allá hay sillones. Allá al otro lado hay otras cosas tapadas. Y déjeme decirle que todo esto que está tapado es porque esta era la casa de José. Aquí vivió mi hijo. Esta era su casita en la ciudad. Aquí tenía su baño. A la par me decía, mamita, yo pongo calentador porque no me gusta el agua fría. Y me vine hoy porque yo necesitaba arreglar algunas cositas que se quedan, que están todas cubiertas, ¿verdad? Pero yo me siento bastante triste entrar a esta casa. Me siento bien, bien triste. Yo sé que todos me van a comprender. Algunos dirán, esta señora tan llorona, solo llorando pasa, pero yo casi, yo acá no vengo. Pero hoy sí me viene la necesidad de venir, pues quiero sacudir un poco las cosas de José. Me recordé cuando vi ese saco. Pues este saquito. Este saco de Saúl Le Mendes lo usó mi hijo para su graduación. Es un saquito muy fino, muy bonito. El día que él se graduó, usó este saco. Está nuevito, nuevito, empaquetadito. Y así como a él se lo dieron, él lo usó solo en su graduación y en días que él utilizaba en la oficina donde él trabajaba. Y tiene otros sacos allá que están empacados. Y me dio tristeza entrar y ver ese saco ahí. Ahí está su cama, ahí están sus sillones, ahí está su mesa, ahí están sus almohadas, todas las almohadas que él usó, hasta el aroma de él tienen. Hay muchas cositas que están en esta casita, pues este era su apartamentito aquí en la ciudad. Pues allá se me está humedeciendo un poquito la casa, creo que es porque nadie la está habitando. Y tengo que limpiar, la alfombra está manchada porque él mantenía alfombrado. Acá casi no se ve. Pues acá también se... Parece que no se ve mucho, ¿verdad, Alice? No, pero vamos a cortar y la vamos a poner flash. Ahorita vamos a volver. Sí, ahorita con flash se ve un poquito. Aquí está tapada otras cosas. Aquí hay otras cosas tapadas. Y se arruinó el poquito, pues es porque no hay nadie. No hay nadie en casa. Está la casa solita. Y qué triste sentí yo venir hoy acá y no hay armada. Todo, todo empacado, todo tapado. Y sí se siente una tristeza bastante grande. Pues antes cuando yo venía, siempre había musiquita, la alfombra bien limpia. Mi hijo a veces está con la cafetera ya lista, bien feliz cuando yo entraba acá. Y yo ahí entré y toda la casa en tinieblas, en oscuras, y solo las cosas de él tapadas, empacadas allá. Al otro dormitor, al otro cuarto tenemos otras cosas, está lleno. Quiero sacudir y dejar todo limpio. Aquí lo fui, pues ya hasta el monte se me está creciendo. Ya está volviendo a crecer, va. Sí, comenzó a crecer el monte y ya no hay jardín, se acabó el jardín. Pero él aquí vivió mucho tiempo, José vivió toda su infancia. Él nació en esta casa. Aquí nació él. Yo aquí viví por años, por nueve años. Y él regresó a la edad de 16 años a la ciudad nuevamente, cuando comenzó a estudiar su carrera. Y viví aquí solo. No tan solo, siempre vive la tía a la par. Pero, pues para mí hoy es triste venir a esta casa. Venimos como Dalis a tratar la manera de limpiar un poquito, sacudir todas las paredes y tenerla bonita como él la mantenía antes. Entonces, creo que voy a estar hoy y mañana ya limpiando todo. Ya hablé con una persona que me va a ayudar a recoger y a limpiar todo mañana. Pues es bastante. Me siento bastante triste. Me siento bastante, bastante triste venir al lugar donde mi hijo se mantenía. Y era acá donde yo venía cuando venía a verlo. Yo lo sorprendí. A veces él ya estaba aquí, miraba yo el lucerío prendido. Allá le tocaba yo el timbre y él salía así y me decía. Y yo no le hablaba. Y él, ¿Quién? ¿Quién? Yo no le respondía. Y al fin, ¿Quién? Entonces yo le decía, tu madre mi hijo. Le decía yo, mamá, me decía. Y él contento, me abría la puerta. Y pues hoy venir y ya no, ya no encontrarlo aquí. Es bastante difícil. Hoy dejé a mis hijos solos allá en la aldea. Pues necesito también ver otras cositas y por eso decidí venirme el día de hoy. Y aprovecho, ¿verdad? Hacer compras que llevo para la tiendita. Y aprovecho también de venir a hacer limpieza, a sacudir un poquito las cosas que aquí están. Así es de que vamos a ver cómo está ahí adentro y regresamos en un momentito. Bueno, pues vamos a dormir acá en este cuarto porque el otro está lleno y aquel también está lleno con muchas cosas tapadas. Entonces le digo a Dalis que no sé si dormir acá o mi amiga que vive a la par me invitó a dormir a dormir a su casa y nos invitaron a cenar también con Dalis entonces nos vamos a ir para allá con ellos pero no sé si regrese y baje esta cama y nos quedemos acá. Pues aún no sé porque no quiero dormir aquí. Me trae muchos recuerdos. Entonces creo que mejor me voy con mi amiga y vamos a descansar allá y luego mañana temprano ya madrugamos para comenzar a limpiar todo esto porque está demasiado sucio. Acá está muy limpio. Aquí sí está limpia la alfombra. Está limpia toda pero allá está demasiado sucia porque no sé por qué está tan sucia porque todo esto sí está limpio. Entonces o quizá el día que vinieron a recoger todo pienso que entraron con zapatos no se los quitaron y José cuando yo venía me decía hey déje los zapatos afuera y me daba pantuflas entre con pantuflas yo no quiero que me ensucie mi alfombra y se reía y él se reía esta alfombra ya tardó verdad ahora si quiere si quiere entrar con zapatos me decía a ver la cargo me decía y yo le decía no aguantas cargarme y se reía pues no sé qué dirá o dale si nos vamos a quedar acá o nos vamos a donde los amigos de mis amigas pues eran conocidas también de él pues nos invitaron a cenar creo que mejor nos vamos para allá porque si nos quedamos aquí yo creo que yo creo que yo no voy a dormir sino mi cabeza va a estar pensando un montón voy a querer sacar mucha ropa de él y estar viendo pero honestamente no quiero eso entonces en mi corazón sentistece demasiado demasiado sentistece entonces y a veces siento que voy a enfermar entonces mejor creo que mejor dejo mis cosas y me voy a la vecindad a compartir un rato con ellos también pues somos muy buenos amigos casi con todas las personas de acá me conocen así como me conocen en el jabalí igualmente me conocen acá yo tengo muchas amistades aquí y cuando he venido otros días pues yo desayuno en una casa almuerzo en otra y cenme y me dice mi hija ay no mamá usted a donde quiera la llaman pues la amistad vale y yo viví muy jovencita aquí pues me hice amiga de muchas muchas señoras pues hoy señoras como yo y éramos jóvenes en ese entonces nos vamos a ir para allá así es de que quise compartir con ustedes para que vieran este lugarcito muy bonito que fue donde mi hijo vivió hoy pues ya está sin habitarse más del año ya va para dos años que no se habita pues un año estuvo él conmigo y dejó sus cosas acá y luego él ya va a cumplir un año de muerto entonces la casita ha estado abandonada el albañil me la va a venir a hacerle un arreglito y pues creo que la voy a dar rentada algo tengo que hacer para que no se mantenga sola para que la casa no se me arruine y entonces la vamos a dar rentada a mí me encanta aquí porque es frío yo me quisiera venir a vivir acá pero yo tengo mi vida allá y mi negocio pues está allá entonces pero sí me encantaría venirme a vivir aquí a la ciudad bueno pues bendiciones para todos les deseo una excelente noche que Dios me les bendiga y nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video bendiciones bendiciones y un abrazo para todos adiós que Dios me les bendiga que Dios me les bendiga